Esto ya se venga bien Tengo tinta artística que fluye y parte en dos la pista Mi rimas son creativas, mi rimas son siempre divinas Dotadas con poder santo y un toque de su manto No tengo miedo, un hombre de Jesús me levanto Tengo lo que tengo, no es por lo que yo me mereco Mucho menos me jacto, digo que fue por mi esfuerzo Solo pienso que todo a él se lo debo Y no hablo de la ropa, la comida o el dinero Hablo de la salvación, hablo del perdón Hablo de una vida nueva y un nuevo corazón Una nueva intención, una nueva dirección Seguir a Jesucristo siempre es nuestra misión No nos quitamos, predicamos siempre pa'l barrio Dando un mensaje de amor y de redención Donde hay ceguera es que siempre nosotros andamos Así traemos el reino a los más necesitados Los demonios están temblando Porque nos acompaña el Espíritu Santo Si él con nosotros dime que encontre a nosotros Si no hay conocido un poder más grande que el de él Se separan más y pasamos a la tierra prometida No hicimos nada, solo miramos humanos nuestra vida Yau Él nos ha bendito a tiempo y afuera de tiempo Pim Pong Su amor siempre ha sido perfecto para nosotros Yau Son más que palabras las que he sentido cuando él me habla Así que nadie puede decir que son mentiras aquí Ya que para poder opinar primero hay que vivir los Yau Y con él he vivido lo más hermoso de mi vida hoy Si es mi papá Chichichau